Aprendí de poema, arrojado por su familia, cantaban las plazoletas, era el tren de los momentos. Pero cuando se acabaron los veranos en el pueblo, él fue creciendo, él fue creciendo. Llegó el triunfo, la fama topó la gloria, pero sigo viendo al niño que le cantaba a su novia. Si es gran artista, era músico y gran poeta, más grande como persona con el alto, mal aire. Pisa se fue el de, por ese camino de rosa amigo mío, permíteme que sea yo hoy quien te cante con el corazón partido. Gendita será tu musa, el compás de tu guitarra, que te corre por las venas, carcadas de los azules, de las vecinas marineras. Y la madre que te parió por llevar a tu sierra, siempre por banderas. ¿Quién te ha recibido a ti? ¿Quién te ha recibido a ti alguna vez de esta manera? ¡Ninca nadie! ¡Qué emoción, no!